Con el fin de actualizar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizó el Comité Departamental de Orden Público para destinar recursos al INPEC. Lo que hemos definido es la aprobación de unos recursos específicamente para financiar o suscribir unos convenios con el INPEC, cuya destinación es para el apoyo a los reclusos, a mejorar la infraestructura, a apoyar la dotación. Todo es bien conocido que hay un plan reglamento y nuestro objetivo con este aporte es cumplir la ley en el sentido de que las entidades territoriales debemos apoyar con la seguridad y los procesos de resocialización de tal manera que estamos haciendo una contribución muy especial por parte del departamento para ayudar a que la crisis penitenciaria en Norte de Santander sea superada. Este comité busca mejorar y apoyar en temas de infraestructura y resocialización para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran detenidas. Se estableció dentro del Comité de Orden Público el tema del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana en donde se está verificando para hacer una modificación dentro de este plan y que esté todo el comité en pleno con el fin de socializar el tema del apoyo, el presupuesto que se le tiene que dar al INPEC con el fin de mejorar sus condiciones de construcción allá y eso nos va a facilitar las medidas de seguridad para tanto la policía como también para el ejército.